¿Qué es la fiebre amarilla? Ahí involucramos algunas como fiebre amarilla, como son meningococo, que son en algunas zonas endémicas, en donde sí se recomienda llevar cuando menos una dosis, a veces tifoidea, y algunas complementares como pueden ser hepatitis. A veces los pacientes adultos hoy no tuvieron en su infancia la oportunidad de ser vacunados contra hepatitis, entonces hay una vacuna que incluso cubre hepatitis A y hepatitis B en una sola vacuna, entonces eso también nos permite a veces dar el menor número de piquetes.